¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa que abre estas conversaciones centradas en la persona? ¿Qué es la primera empresa? ¿Qué es la primera empresa? La primera empresa que abre esta conversaciones centradas en la persona centrada en la persona centrógenica centrada en la persona centrada en la persona? y por las que seleccionamos, que es pasión por el cliente, trabajo en equipo, respeto, humildad. Serían cuatro muy importantes a las que valoramos. De hecho, estamos empezando a hacer ya proyectos con Paloma, que es la persona que lidera todo el proceso de selección, de empezar a hacer entrevistas sin mirar currículum. La idea no es ver qué currículum tiene la persona, sino cómo es como persona. Luego hay otras cosas que nosotros podemos enseñar, producto, gestión, nosotros tenemos habilidades para poder enseñar. Lo que queremos nutrirnos es de buenas personas, con lo cual a la buena persona, si la filtras por experiencia, por carrera o por currículum, te las puedes perder. Con lo cual, hoy estamos ahí para lanzar un proyecto de conocer gente, no hacer criba curricular, si no, oye, se presentan 20 personas, evidentemente, con alguna serie de KPIs de entrada, y ver y conocer personas. No sé si te he contestado, si necesitas más. Quizás en la parte de desarrollo, de formación. Sí, nosotros, como te he dicho, tenemos las competencias, un equipo base que no tiene responsabilidad sobre personas, tiene cuatro competencias y los managers trabajan con nueve competencias, y ya entramos tema de liderazgo, de trabajo en equipo. Entonces, nosotros tenemos todas las competencias muy definidas en comportamientos. Al final, la competencia es un comportamiento de la persona. Tenemos muy definido cuáles son los comportamientos que queremos de nuestros equipos, ya pueden ser managers o no managers, y los planes de formación se dividen en dos áreas. Hay una parte de formación funcional, que es aprender producto para el que es vendedor, pues si tengo un administrativo de nóminas, pues la parte técnica, aprender la parte técnica, hacer nómina, y luego hay formaciones enfocadas al desarrollo personal, que serían las competencias, y esos comportamientos por los que buscamos, pues oye, en nuestro modelo, el individualismo no te lleva a ningún lado. Trabajo en equipo, sí, una persona sola no llega. Imposible, por muy buena que sea, si no sabe trabajar en equipo, nunca va a llegar a buenos resultados. Por lo cual, para nosotros es primordial esta competencia de trabajo en equipo, la desarrollamos dentro de los planes de formación. He olvidado que tenías una presentación, quizás quieras comenzar presentando a la compañía y después a las preguntas. Pues son cinco o diez minutos. Vale, muy bien. ¿Sí? Vale. Para ponernos en situación y explicar quién somos. No, 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 no. Su casa. Su casa es un proyecto de vida, un salto al vacío, un cambio, un lugar de encuentros, de risas, de experiencias. Un nido para la familia, una dirección para los amigos. Su casa es la casa de ella, de él, la mía. Su casa es también un poco nuestra casa. Por doquier es nuestra casa. Es nuestro trabajo, nuestra propiedad, nuestra pasión, nuestro día a día. Y nuestra casa se convierte en la suya. Sus ideas se concretan, sus proyectos se cumplen. Juntos inventamos la vivienda del mañana y para la gran mayoría, la vivienda que le sienta bien y en la que se sentirá bien. Juntos con nosotros, con vosotros, con ellos. Creamos, construimos, recogemos, compartimos, intercambiamos, innovamos, decoramos, vivimos. Con vosotros, en cualquier momento, desde cualquier sitio, desde su casa. Al igual que usted, vivimos en el mundo. Es nuestra casa. Lo imaginamos más sostenible, más sereno, más responsable. Lo vemos comunitario, solidario, en red, compartido. Para todos los habitantes del mundo, una casa propia. Por doquier, ADEO crea, acompaña y hace accesible el sueño de la vivienda para todos. Y, por doquier, ADEO crea, acompaña y hace accesible el sueño de la vivienda para todos. de empresas que se llama Aveo, donde hoy en España tendríamos estas tres enseñas, que sería Leroy Merlin, Bricomán, en España se llama Bricomar, y nosotros aquí, con modelos de estrategia totalmente distintos, con un fondo común que es hacer la vida fácil a los clientes en todo lo que es decoración, construcción y mantenimiento. Algunas cifras rápidas de facturación del grupo, pues en 2015 hizo 17.000 millones de euros, si nos acercamos al negocio nuestro de proximidad, esta es nuestra misión, todas las empresas nos construimos por la misión, la visión y los valores, que es la estrategia de cualquier empresa. Hoy nuestra empresa sería facilitar el mantenimiento, la reparación y la mejora del hogar para simplificar la vida de nuestros clientes. Esto es una frase que hemos podido estar como tres meses para definirla. Se queda ahí y dice, joder, pero detrás de todo esto es toda la estrategia de la empresa, está basada en esta frase, que es la reparación, el mantenimiento, simplificar la vida de los clientes, y toda la estrategia de la empresa bascula en esta frase. Hoy en España tenemos 45 tiendas, luego os explico dónde estamos y cuál es la estrategia que tenemos hoy. Somos una enseña donde lo que queremos hacer es hacer una imagen de marca local, nunca vamos a salir en prensa, bueno, hemos salido en Best Place to Work por todo lo que hacemos con nuestros equipos, pero no vamos a salir en televisión con anuncios, nosotros queremos ser los mejores en la zona donde estemos y donde estemos trabajando. Nuestra estrategia, bueno, esto es también muy rápidamente, nuestras prioridades son ciudades de entre 25.000 y 100.000 habitantes, donde abrimos tiendas de 2.000 a 2.500 metros. Tiendas pequeñas con negocio muy cercano, muy local. Y la segunda estrategia que tenemos son para grandes ciudades con las tiendas, esto está en francés, Magazine Cartier, que es tiendas de barrio. Ya tenemos dos tiendas en Madrid, calle Bravo Murillo y en la calle Alcala. Entonces, nuestro plan de expansión en 5 años es pasar de 45 tiendas a 110 tiendas y doblar el número de colaboradores. Hoy somos 1.600 personas y es pasar a 3.000 en 5 años. Nuestra filosofía con la que trabajamos es que nuestros equipos generen compromiso, formarles para poderse desarrollar, compartir el poder que es darles autonomía, que la gente trabaje con autonomía, que coja riesgos, que coja responsabilidades. Si no cogemos riesgos, no cogemos responsabilidades, no aprendemos. Y luego compartir el haber, que es todas las políticas de remuneración que tenemos en la empresa. Nuestros valores, que me preguntabas antes, respeto, compromiso, honestidad, profesionalidad, compañerismo, responsabilidad. Hoy, en la empresa, las personas que no viven estos valores, es difícil que estén, pero ya por ellas mismas. No tienen compromisos y no tienen respeto, si no son honestos. Muy, muy, muy complicado. Y la propia dinámica hace que la gente no trabaje a gusto. Si hay una persona muy, muy individualista y no tiene compañerismo, le cuesta muchísimo. Nuestro modelo es trabajar en equipo porque tú solo no puedes hacer las cosas. Las competencias con las que trabajamos, estas son las bases que tiene todo el mundo. Orientación al cliente, espíritu de equipo, sentido de responsabilidad, iniciativa y anticipación. A todo el mundo se le evalúa por estas competencias y, además, pues si tienes equipo a tu cargo, lidera y hace crecer a su equipo, organización, planificación, desarrollo de la actividad, comunicación e influencia y actitud emprendedora. Foto rápida de la empresa para ponernos en situación y ya, seguimos. Bueno, pues el primer objetivo del encuentro está cumplido porque era demostraros que las competencias que damos en clase no nos las hemos inventado nosotros, sino que es lo que diariamente se está viviendo también en las compañías. Quería preguntaros también por, antes de entrar en la tienda de proximidad, desde la política de recursos humanos, si lo mismo que hay proximidad a los clientes, ¿tenéis algunas políticas que orienten proximidad al empleado, en que la gestión sea lo más próxima posible? Estoy mirando a ella, pero podéis responder los dos. Bueno, sí, yo os quería comentar, la cercanía es algo común, ya sea en interno, también para el cliente interno, que somos todos colaboradores de la compañía, y respecto a los clientes que visitan nuestras tiendas para comprar. Desde el modo en el que se nos evalúa a los colaboradores, todos los colaboradores son evaluados en aquí España anualmente y se les da la oportunidad, ¿vale? Tenemos un momento de autoevaluación y otro momento en el que nuestro manager nos evalúa, pero tenemos el momento de autoevaluación en el que se nos da la oportunidad de que podamos expresar cómo nos sentimos, cómo nos hemos visto durante ese periodo en el que nos están evaluando, qué expectativas tenemos para el futuro, futuro profesional, futuro dentro de la compañía, dónde nos gustaría llegar para también poder tener este intercambio con nuestro manager y que nos puedan dar feedback de cómo nos ven y cómo, si es posible, estas expectativas que nosotros tenemos o realmente no son realistas. El trabajo diario dentro de la compañía, vuelvo otra vez a la cercanía, es codo con codo. En nuestras tiendas nos podemos encontrar con un director cobrando en cajas, buscamos siempre perfiles polivalentes que se ocupen de facilitar la compra a todos nuestros clientes, cada uno de los puestos que tiene una tienda tiene unas funciones detalladas, pero estas personas que trabajan en tienda van a realizar todo lo necesario para que el cliente se vaya satisfecho y pueda realizar la compra de forma sencilla. Si se forman colas en las cajas, por ejemplo, como os decía, se ponen los jefes de sector en las cajas a cobrar, el director, quien haga falta. Dejándonos de lado, tenemos un organigrama como en todas las empresas, es lógico que tenemos que tener una estructura dentro de la organización, pero es una estructura muy plana, es una estructura que facilita que en estas circunstancias en las que es necesario que puestos, a lo mejor, de dirección o de que llevan equipo, se realicen otras tareas y otras funciones que en otras empresas sería algo impensable, sería algo que no se plantearían. Quería preguntaros por la carrera profesional, porque generalmente el sector retail, trabajar en una tienda no es lo que nos viene a la cabeza cuando yo estudio ADE, que vas a trabajar cuando acabes ADE, parece que proponerte trabajar en una tienda es como, no, yo estudio una carrera, supone que voy a ser jefe, siempre voy a ser jefe, voy a ganar mucho dinero, parece que es el objetivo que tenemos. Explicaros un poco cómo es la carrera desde que empiezas en una tienda hasta que puedes llegar al director de tienda, que es un negocio de mucho más volumen que muchas pymes y muchas grandes empresas que a lo mejor están en España establecidas. Y aquí... Yo hoy se lo voy a explicar, mi ejemplo, mi ejemplo personal. Como habéis dicho, yo llevo 22 años en el grupo, ahora estoy en Aki, vengo de Leroy Merlin, hoy soy director de recursos humanos de una compañía de 1.600 personas, que vamos a ser 3.000. Yo soy ingeniero de profesión, como ha dicho, a mí lo de los recursos humanos ni me sonaba, y lo del retail, menos. Menos, ¿eh? O sea, que decía, eso de ir a una tienda, bricolaje, hace 22 años, todavía sonaba menos. Hoy Leroy Merlin tiene una imagen de marca, hay otras que tienen imagen de marca, y eso, y yo, es verdad que también luego lo debéis mitificar, aquí, bueno, cada uno, entiendo que estáis estudiando una carrera en función de una vocación, o no sé qué os ha llevado a estudiar, pero yo estudié ingeniería circunstancialmente, no era mi pasión estudiar ingeniería, y he estudiado ingeniería, pero he acabado en recursos humanos, con lo cual la vida te lleva por muchos sitios. La cuestión es, la empresa te enseña cosas que nunca te van a enseñar en una universidad, y te lleva por momentos en tu vida profesional y acabas en sitios totalmente distintos. La empresa tenemos la habilidad de poder enseñar, ahora hay que tener las habilidades de querer aprender y las competencias necesarias. Lo que os decía, yo soy ingeniero, empecé dando clases en la facultad, estuve tres años, mi intención era cambiarme de residencia, y la primera oportunidad que me salió era trabajar como jefe sector en Leroy Merlin, no sabía ni lo que era, me sonaba a una empresa de material eléctrico, antes de hacer la entrevista estuve estudiándome los apuntes de ingeniería, digo, a ver si me van a pillar, y lo primero que me preguntan es, si mañana tiene que haber un camión, no llega la mercancía, ¿qué haces? Y yo digo, pues no sé, pido otro camión, no tenía ni idea. Te pones a trabajar, empiezas a gestionar personas, y se te abre un mundo brutal. Y hoy yo he pasado por la parte comercial, la parte de formación, la parte de recursos humanos, hoy como director de recursos humanos, he tenido que trabajar temas de marketing, temas financieros, bueno, te da una visión totalmente distinta, con lo cual hoy, el retail da mil oportunidades, mil, el crecimiento que habéis visto, nosotros vamos a generar más de 1.600 empleos otra vez, Leroy Merlin exactamente igual, Bricomar exactamente igual, estoy hablando de las empresas que estamos en ADEO. Para entender nuestro modelo, hay que vivir el corazón del oficio. Entonces, hoy contrato un jurídico y va a pasar por tienda, no se va a pegar cinco años, pero va a pasar por tienda, y va a entender qué se hace en la tienda para que su responsabilidad, como luego jurídico, entienda qué está pasando en las tiendas. Si no entendíamos qué pasa en el corazón del oficio, mañana, por muy buen profesional que sea y un cargo muy alto, nunca voy a hacer bien nuestro trabajo. Y luego es un oficio que te engancha. ¿Te engancha por qué? Porque tratas con personas, tratas con clientes, generas, trabajas con cuentas de explotación, muy, muy, muy completo para desarrollar. No sé si en cuanto a plan de carrera, podéis contar un tema más de cómo es la evolución normal dentro de la empresa. Bueno, buenas. Yo creo que lo que ha explicado Joan Carles es la base de nuestra formación como dentro del retail. Empezar por la parte de tienda, lo que hace es que tu parte decisional en el tiempo abarque mucho más campo del que tienes si te pierdes toda esta parte. Y luego, reforzar si cabe, esta vocación, al final, bueno, en nuestra frase, la vocación hacia el cliente, la vocación hacia satisfacer, es algo que cuando tú construyes tu recorrido desde las bases, lo forzas con mucha más fuerza. También detallar que tenemos procesos internos que nos permiten hacer el seguimiento de las carreras profesionales de todos los colaboradores, estén en el puesto en el que estén, y que, bueno, pues detectar el potencial hacia otro tipo de puestos que en un momento como en el que estamos viviendo ahora mismo, de expansión, en el que tenemos un montón de oportunidades por las aperturas que tenemos y el crecimiento de la empresa, nos permite también que trabajar con el talento interno que tenemos, las personas que están trabajando actualmente con nosotros, que están trabajando realizando ciertas funciones y que pueden realizar otras muy distintas o crecer dentro de la compañía. Muy bien, pues tratamos la parte de competencias y habilidades, los que estáis en primero, si estáis con las mentorías estaréis más o menos a la altura de saber cuál es vuestro don, a lo mejor habéis llegado a la quinta que ya se complica mucho de decir mi misión, visión, valores, pues misión, visión y valores son los que tiene la empresa que las empresas no existen como tales, cada una de las personas en su día a día están demostrando que viven esos valores, entonces efectivamente políticas como que un director de tienda esté en la caja te hacen representar realmente los valores de esa empresa frente a los clientes. Ya un poco con el título que habíamos puesto también al encuentro del cambio de modelo de negocio desde gran superficie hasta tienda de proximidad, ¿por qué surge este cambio estratégico? ¿Cómo podéis adaptar un negocio que en principio va en traer muchos clientes a una tienda muy grande en la que prácticamente hay mucho por parte del cliente de buscarse dónde están las cosas o de venir con las ideas claras a una venta a lo mejor mucho más consultiva, más de proximidad como es la tienda? ¿Por qué surge esta necesidad y si pensáis que es una tendencia estratégica en todo el sector? Sobre el modelo, hoy nosotros trabajamos tiendas, modelo proximidad le llamamos a todo el modelo porque nos hemos tenido que diferenciar de, como habéis visto en España, tenemos tres modelos de negocio del grupo que es Bricomar, Leroy Merlin y nosotros. Leroy Merlin, grandes ciudades, grandes centros comerciales, grandes tiendas con muchísimas personas, top de todo. Bricomar, mismas ciudades pero más enfocado a un cliente profesional y nosotros en ese momento lo que hemos tenido que decir es yo no puedo pegar en ese mismo campo, nosotros lo que hemos ido es a ciudades más pequeñas y en un entorno más próximo. Menos inversión, hemos abierto una, vamos a abrir una tienda en Cuenca en un mes, si una persona de Cuenca quiere invertir 6.000 euros en comprarse una cocina normalmente va a haber siete competidores. Ahora, si se le rompe un store o tiene que cambiar un grifo viene a nosotros y nosotros le vamos a atender con mucha proximidad. Entonces, ya el modelo nos ha obligado a meternos en ciudades más pequeñas y luego pues nuestro plan, nuestra ambición nos lleva a ver dónde hay nichos de mercado y hoy estamos viendo que con la crisis todo lo que es tema ferreterías ha sufrido muchísimo y porque son negocios que van de generación en generación y los hijos actualmente no quieren recuperar ese negocio y evidentemente no lo han vivido bien a nivel económico y hoy encontramos que estas tiendas de barrio hay un mercado exponencial muy, muy, muy grande. Evidentemente estamos en una fase embrionaria del proyecto que gestiona Pablo. Solo tenemos dos tiendas pero estamos viendo que el cliente no tiene nada que ver que el cliente que tenemos en las tiendas normales. La edad media es más alta el carrito o la compra media es la mitad que lo que tenemos la necesidad de estar con el cliente de explicarle de tiempo de dedicación es enorme entonces estamos en una fase que para los que os animéis al proyecto interesantísima que es aprender todos juntos de este modelo que hoy estamos tenemos dos tiendas una tienda TES la segunda ya la hemos mejorado y ahora nos hemos dado cuenta que hay que cambiar la primera pero bueno en esa fase estamos. Para Pablo porque es sobre el día a día que hay en las tiendas has comentado los servicios no sé si vais mucho a las ferreterías de barrio pero siempre hay un señor o una señora mayor que no sabe exactamente lo que quiere y que todo son quiere una cosa para poner aquí que es de esto que das vueltas y luego no sabe si es un tornillo es un clavo hasta qué punto el servicio va a ser importante incluso que nos contaras qué tipo de situaciones se pueden encontrar y por qué valoráis tanto habéis visto incluso la humildad como una de las competencias que me parece crítico pues hasta qué punto es necesario tener personas realmente orientadas a servicio en tienda. Bueno la vocación de servicio es algo global en la empresa si es verdad que en la parte de las tiendas de barrio se acentúa todavía más primero porque es una costumbre del cliente esa forma de comprar es decir toda la forma de comprar en ferreterías pequeñas es muy próxima es muy demostrador al que tú ibas y preguntabas entonces seguimos absorbiendo un poco esa tendencia aunque nosotros no tenemos mostrador pero el cliente sigue comprando con un poco con esa inercia y luego porque toda esa pequeña necesidad unido a la a la falta de conocimiento muchas veces técnico de los clientes de lo que realmente necesitan hace que en una tienda de barrio prácticamente toquemos al 80% de los clientes que entran en la tienda para una cosa u otra entonces es algo a nivel de colaboradores es algo evidentemente prioritario es decir una persona que no tenga esa vocación de servicio esa vocación de de ayudarle al cliente cuando le pregunta de de solucionar ese problema y muy importante de responsabilizarse de responsabilizarse sobre lo que le aconseja al cliente es decir al final nosotros tenemos una responsabilidad sobre lo que vendemos que es algo que muchas veces en la gran distribución pasa como un poco más desapercibido en el barrio eso toma mucha importancia porque al final tú cuando estás atendiendo estás aconsejando estás poniendo también tu palabra en que lo que le das al cliente es lo que él necesita y lo que le va a ir mejor entonces es muy importante la parte de de servicio que de la pregunta también hay una parte de servicio asociado que a nivel poblacional cada vez toma más importancia la población cada vez envejece más con lo cual toda la parte de servicios asociados al producto también va cobrando más importancia y hay que hay que hay que hay que forjar una estrategia comercial que que englobe esas dos partes un producto vender un producto y a la vez poner a disposición del cliente toda una parte de de servicios asociados que que le faciliten lo que lo que él realmente necesita la última pregunta es quizás muy de marketing el tema de la multicanalidad tenéis gran superficie tenéis tiendas de barrio también hay venta online ¿cuál es la coherencia que hay entre todos los canales que ponéis en marcha ahora? a ver la 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 multicanal hoy en día no es algo que podamos elegir es decir es algo que que está en todos los en todos los ámbitos de nuestra vida y en el mundo de la empresa evidentemente pues también quizás esto sea uno de los factores que ha hecho que la ferretería tradicional se haya quedado también un poco atrás es una es un modelo que le ha costado mucho regenerarse y avanzar al ritmo que lo hace el resto de la distribución y nosotros en ese sentido necesitamos combinar en este tipo de modelos respetar la parte tradicional respetar la parte de como todo el mundo ha visto este tipo de comercio en el tiempo y seguir manteniendo esa parte y a la vez integrar toda la parte de de omnicanalidad de de ser capaz de responder también al cliente por por cualquier medio que él elija para comunicarse con la empresa o con la tienda tener esa capacidad de poder responder por el mismo medio y de satisfacer su necesidad hoy la inversión más grande que tenemos en la empresa viene por todo el tema del omnicanal viene por una web mucho más atractiva por un e-commerce mucho más eficiente por un relacional acabamos de hacer una inversión de a todos los empleados darles un smartphone un vendedor un reponedor tiene un smartphone para poderse comunicar primero en red entre nosotros y luego con los clientes entonces la era digital está aquí y o te adaptas o mueres entonces hoy tenemos que estar en esa fase es verdad que nuestro mercado pues no es tan 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 digital es decir hoy nuestro target cliente no sois ninguno de vosotros que sois ya una cultura digital mucho más avanzada que la mía evidentemente pero de aquí 10 años si empezaréis a comprar picolaje porque compraréis una casa 10, 12 bueno esto se va alargando en el tiempo pero bueno más o menos y querréis cambiar el suelo querréis pintar querréis y entonces seréis clientes potenciales míos hoy mi edad media de la empresa son 37 años de mis colaboradores que coincide más o menos con la edad media del cliente que me viene a comprar con lo cual hoy tengo una buena interacción pero no puedo dejar de pensar en el futuro de vosotros que seréis clientes míos como preparo a mis equipos para que sepan atenderos con las mismas herramientas con las que vosotros podéis comprar entonces bueno el bricolaje todavía es muy experimental la gente quiere ver quiere tocar eso no quiere decir que compremos por online que compramos mucho pero todavía nuestras tiendas lo que buscamos es que la gente viva la experiencia de trocar el producto hoy en España el bricolaje no sería el hábito más desarrollado nos gusta más el tomar una cervecita y que venga alguien y que me pinte la pared esto es pero cuando te aprieta muchas veces pinto porque me ahorro 300 euros en pintarme una habitación o una casa lo pinto yo y luego hasta tengo satisfacción personal de decir si me ha quedado bien y todo entonces solo para que tengáis un dato en España el consumo medio aproximado por familia en bricolaje son 200 y pico euros año si nos vamos a mercados más maduros como Francia Alemania están sobre los 900 mil euros con lo cual el recorrido que tenemos para que el español coja gusto por el bricolaje es brutal con lo cual ¿qué hacemos nosotros? enseñar enseñar a la gente cómo se cambia el suelo cómo se pinta cómo se cambia un store además del producto como decía Pablo todos los servicios asociados que damos para ponerlo fácil y entonces bueno en esa estamos con todo el cambio evidentemente digital que sí o sí tenemos que hacer en la empresa ¿estáis notando o a lo mejor estáis pensando usar las tiendas como punto de recogida de venta online o que lo compren por internet y lo recojan allí? todos los proyectos del Omnicanal van por ahí es decir el click and collect el incluso que la gente compre unas gafas en otro proveedor de de óptica y las puedo venir a recoger por cercanía dentro de mi tienda entonces esto lo estamos desarrollando ya cosas que ya están haciendo otros modelos pero pensar que nosotros no enviamos una camisa un pantalón a la tienda enviamos una mampara de ducha enviamos un palé de suelo y esto todo el tema de la venta online lo difícil es llevarlo a la casa del cliente lo que llamamos la última milla ¿cómo hago para que llegue allí o para que venga a recogerlo en nuestra tienda? entonces hoy el proceso de Omnicanal ya estamos trabajando toda esta parte de de click and collect toda la estrategia de Omnicanal que tenemos con la dificultad que el cliente que compra online quiere la misma rapidez cuando va a la tienda y hoy el cruzar el on y el off pues tiene su qué porque yo compro pago eso es inmediato voy a la tienda y quiero la misma rapidez y esto no es tan evidente hay alguna pregunta más pero me gustaría que fueran preguntas vuestras antes de seguir o incluso las podemos quitar las que tenía preparadas con la apertura de estas nuevas tiendas bueno yo soy Luis estudiante de primera edad y marketing con la apertura de estas tiendas urbanas amenazáis a los negocios tradicionales que nombrabais antes no no habéis os habéis planteado el absorber a esas tiendas para alimentar ese entorno familiar que está en un barrio metido no sé responder tú a bueno vale vale a la primera si amenazamos bueno nosotros lo que intentamos es aportar valor donde vayamos es decir si hoy montamos por ejemplo la ferretería de que hemos abierto un bravo murillo nos hemos puesto dentro de un local donde había una ferretería ferretería Europa que llevaba 30 años y que pues por lo que sea por resultados o por no sé qué decide cerrar y a nosotros pues nos resulta un sitio interesante y además recuperamos un fondo de comercio de gente que viene sin conocernos y que conocía ferreterías Europa y hoy le estamos dando un servicio en lo que podamos compararnos la ferretería tradicional hoy no tenemos una ambición de porque hoy podríamos hacer un poco lo que hacen grandes cadenas en el tema de las ferreterías de barrio que es hoy hay cada vez más no hay pequeñas ferreterías que se autogestionen sino que dependen de grandes cadenas por ejemplo hoy tenemos Optimus y Cadena 88 si no recuerdo mal que son dos grandes distribuidores de producto donde si yo tengo una pequeña ferretería me asocio a la central de compras y lo que me dan es un marketing un producto y estos tienen una expansión brutal hoy si no recuerdo mal Optimus son 200 tiendas y su intención es irse a 800 y Cadena 88 son 1000 e irse a 1200 con lo cual tienen un plan de crecimiento y que hoy hay mercado para todo hoy el 50% del mercado de bricolaje está en las pequeñas superficies en las pequeñas tiendas de bricolaje las grandes superficies Leroy y todo lo que sea Carrefour es al campo que venden bricolaje tienen menos del 50% pues hoy hay mucho mercado antes de meternos a comprar nadie no sé si te he contestado bueno mi nombre es Carlos estudio de segundo y mi pregunta era si os habéis planteado por ejemplo abrir en régimen de franquicia es decir lo que él decía antes de por qué iba a afectar a esas familias a esos pequeños comercios por qué no plantear aportarles ese nombre de lo que es la marca aquí y dejarles que sigan con esa explotación saldríais los dos beneficiados y iríais haciendo una prueba también es otro modelo distinto el de las franquicias evidentemente lo tenemos un poco en el porfolio hemos hecho un estudio a través de un externo de qué es lo que necesitamos para franquiciar y hoy sería otra alternativa pero hoy no estamos preparados como empresa para dar un servicio 100% eficiente a un franquiciado entonces un franquiciado lo que te pide es la máxima estandarización y simplificación de todo yo tengo un local que es la mayoría de los franquiciados y si invierto 200.000 o 300.000 tú me montas una tienda y a partir de allí los gastos asociados pues hoy quiero sacar un rendimiento del 10% hoy toda nuestra estructura no está hecha para trabajar con franquiciados entonces ¿qué hacemos? nos metemos donde tenemos negocio más fácil y más rápido que es desarrollar las tiendas core business que hemos visto en ciudades de 50.000 habitantes que en España nos queda mucho todo lo que es tienda de barrio si el modelo es rentable entre Madrid y Barcelona como dos grandes ciudades tenemos un recorrido brutal y paralelamente a esto nos obliga a el tema de franquicias ponerlo en estudio lo tenemos pero no es prioritario hoy pero es otra es otra opción si queréis por volver al proyecto en cual estarían los alumnos colaborando con vosotros ¿qué esperaríais de nuestros alumnos para sacar adelante este proyecto? digamos que si fuéramos la firma de consultoría nos vais a hacer el encargo ¿qué esperáis que salga de este proyecto? bueno para nosotros va a ser la primera experiencia con lo cual y para muchos de vosotros también lo primero es conocernos y establecer la buena relación entre la universidad y la empresa en un proyecto que es un poco lo que hemos ido hablando con vosotros de decir que hoy tenemos las orejas hiper abiertas para escuchar y para entender porque estamos aprendiendo del primer modelo al segundo hemos cambiado un montón de cosas se han abierto con una diferencia de 8 meses 8 meses de diferencia y nos hemos dado cuenta lo mal que lo hemos llegado a hacer en la primera solo ponernos un ejemplo se está estudiando en marketing la tienda de Alcalá tiene 400 metros cuadrados la tienda de Bravo Murillo 900 Alcalá abrimos con 14.000 referencias implantadas con stock Bravo Murillo 12.000 si tienes el doble de espacio mete el doble de referencias pues el primer concepto de rentabilizar por número de referencias no ha funcionado porque la gente entra y dice esto que es y no se aclara entonces bueno tenemos un objetivo de reimplantarlo entonces el objetivo es que vosotros nos ayudéis a ver un punto de vista distinto de que pues si hacéis un estudio de mercado que hay en la zona si hacéis un estudio de servicio que hay en la zona y que nosotros podamos aplicar y luego nosotros explicaros también con las diferentes reuniones pues cómo se construye una buena gama cómo se construyen los buenos servicios y la dificultad que hoy tenemos en un modelo de estos que pensar que siempre estas pruebas no te pueden durar toda la vida o las rentabilizas en dos años o el proyecto muere y se acaba es decir si somos capaces de rentabilizar hay un mercado brutal si no tenemos que pasar a otras estrategias bueno a ver yo creo que una cosa que nos interesa mucho y que es muy positiva para nosotros de participar con vosotros con la universidad es tener una visión externa de un modelo que nosotros trabajamos en interno al final la visión interna cuando tú estás trabajando ya en el bricolaje y en el sector siempre tienes una parte que es una mirada un poco pues viciada de cómo trabajas en otras partes de la empresa y tener personas que se interesen que busquen que vean un poco el formato desde un punto de vista más de cliente más desde fuera sin conocer de hecho tenemos la intención de no dar muchas pistas sobre el modelo por esto para no enturbiar esta parte creo que es algo que va a ser una de las cosas que más nos enriquezca y que a la hora de cuando nos juntemos combinemos trabajemos esto van a salir cosas muy interesantes para más partes Muy bien pues hay alguna pregunta más en la sala por recapitular hemos visto esta parte de las competencias como incluso me ha sorprendido la posibilidad de hacer una entrevista sin tener delante el currículum donde observes directamente a la persona creo que es muy interesante que una empresa tenga el valor porque yo creo que hay que tener valor para poner la humildad como una competencia porque a veces parece que si eres humilde no vas a llegar lejos y después por daros alguna pista de lo que se aprendió el año pasado en el proyecto con casa del libro lo bueno que tenéis todos la principal competencia que más valoran las empresas es la curiosidad y la capacidad de asombro el ver cosas que nadie se había fijado un poco como el cuento del rey desnudo de que solo un niño se da cuenta de que el rey está desnudo o se atreve a decirlo pues hay que ir con esa mentalidad de todo lo que os parezca raro seguramente lo sea porque no hace falta entender es más mejor no entender del negocio para poder verlo entonces aplicaréis esa capacidad de asombro y la concretaréis en conocimientos técnicos pues desde aplicar conceptos de marketing conceptos de contabilidad en cuanto a los resultados de la tienda entonces será un doble ejercicio de practico lo que aprendo en el aula y desarrollo las habilidades que tengo ya innatas de partida como pueden ser esta de la curiosidad pues muchísimas gracias a los tres como digo si estáis interesados en el proyecto lo publicaremos en el aula virtual os llegará un mail chimp diciendo un poco las características que tiene y Luis y yo también nos quedaremos aquí por si alguno quiere preguntarle algo y decir ya que está interesado en entrar en el proyecto pues lo puede hacer pues nada más muchísimas gracias aplausos 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 aplausos